El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Pasamos las noticias que otros noticieros en Colombia no pasan, porque aquí le decimos las cosas de frente, sin miedo y todo como a usted le gusta, que hablemos así como hablamos usted y yo cuando no estamos en televisión, aquí le hablamos igualito. Margarita Sánchez está en el control, máster de visión. Leonardo Rodríguez en las cámaras de estudio Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis Con Paola y la Quique Cita en la producción de Impacto Y en la dirección, este amigo de ustedes, José Velázquez Pereira. Vamos a darle compartir. Desde el Facebook vamos a buscar la página Impacto, el defensor de los motociclistas y le vamos de una vez a escribir Impacto y apenas tengamos Impacto vamos a buscar el video en vivo. Le damos me gusta a la página, buscamos el video en vivo y de una vez le vamos a dar compartir y le damos a dar me gusta para que todos sus contactos, sus amigos también vean Impacto. Aquí están las noticias, vamos con ellas. En titulares En Bucaramanga Estos son los 50 nuevos agentes de la policía de tránsito que presentó el general Manuel Antonio Vázquez Prada para combatir a los infractores y a la piratería que hay en Bucaramanga según el convenio con la dirección de tránsito. En Arauca El ejército, la fiscalía y la policía capturaron a alias Walter el principal extorsionista de la región y cabecilla del grupo armado residual su destructura primera y cuarta de la FARC que estaban extorsionando. Las directivas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y una de las formas que encontramos es que nos vinieran a apoyar y nos van a respaldar con 50 agentes de la Policía Nacional Esta semana llegaron 50 policías de tránsito que desde hoy no perdonarán la piratería de carros de motos y de Uber lo mismo que a quienes no tengan suado certificado técnico mecánico según el director de tránsito, Hermán Torres Prieto. Estamos ya casi superando En Antioquia combates desde el aire el ejército de Colombia combateó a un campamento guerrillero y vio de baja 5 terroristas 5 guerrilleros de la FARC En Florida Blanca ¿Qué tal este personaje? ¿Será burro o tonto? ¿O infractor? Por falta de controles de tránsito se paró o estacionó la moto en pleno carril exclusivo de Metrolínea Al lado y lado le pasaban motos, carros que también invaden el carril En Pereira capturada toda una familia acusados de lavar dinero desde España de Carlos Eduardo Rendón alias La Yegua recibían coca en maletas de doble fondo La Yegua en España Inquerida por mulas y luego enviaba dinero en más de 100 kilos desde el 2014 compraron propiedades que le hicieron en extinción de dominio En la Loma Cesar este abuelo degenerado intentó violar una niña de menos de 12 años en un potrero pero la comunidad se dio cuenta y por poco lo matan por poco lo linchan En Ocaña desde el aire desde un helicóptero el comandante de la región 5 de policía General Manuel Antonio perdón Juan Alberto Lideros y de la brigada 30 del ejército lanzamolantes obreciendo recompensas por la información del niño Cristo José hijo del alcalde del Carmen En Florida Blanca este sujeto de esa moto ronda en contravía se mete de un lado a otro hasta que ve una oportunidad se regresa ve una señora que va en un andén y se tiró con la moto por el andén y le robó el bolso es el mismo que robó en la calle 24 con carrera 25 a otra dama Policía Metropolitana de San Juan de Pasto con más de 400 uniformados golpea al microtráfico En Pasto 34 capturados y 39 viviendas allanadas en operativo de la policía contra las bandas del microtráfico En Arauca el ejército y la fiscalía realizan operativo pero algunos pobladores amigos de los terroristas o guerrilleros disfrazados de campesinos que hicieron hacer sonada a la policía y al ejército y evitar la captura de los terroristas que estaban extorsionando Estas y otras noticias estaremos enviéndolas aquí en la presente emisión y desde ya comenzamos con la primera noticia de ellas en Bucaramanga miren este video ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga? ¿Para qué llegan estos 50 policías que usted pidió en convenio con tránsito de Bucaramanga? Pese a las campañas de prevención vial que permanentemente se adelantan en el área metropolitana de Bucaramanga durante el fin de semana enfrentamos una siniestralidad que conllevó a que se presentaran cinco víctimas fatales dos en Bucaramanga uno en Lebrija otro en Piedecuesta y el último en Florida Blanca por eso es que hoy estamos lanzando una estrategia de prevención y seguridad vial integrada por 50 hombres facultados en aplicación de medidas de tránsito pero ante todo en campañas de prevención porque tenemos que reducir y llevar a la conciencia de todos los conductores que hay que respetar los peatones que hay que respetar las señales de tránsito y que no podemos conducir en estado de embriaguez ni conllevar a exceso de velocidad muy bien general Manuel Antonio Vázquez Prada pero es que aquí hay que entender que la policía llega porque de verdad se incrementaron muchísimo los muertos muchos los muertos en moto llevamos 101 motociclistas perdón motociclistas no conductores de moto parrilleros peatones y de vehículos muertos en lo que va corrido este año en las cuatro ciudades del área metropolitana llevamos 30 muertos más que el año pasado por Dios porque hay muchos irresponsables que en moto de cada 10 motos que circulan por las calles de Bucaramanga 6 motos no cuentan con el certificado técnico mecánico y de cada 10 5 motos no cuentan con el SOAT seguro obligatorio de accidentes de tránsito y de cada 10 motos una no tiene espejos dos no tienen direccionales cuatro tienen las llantas lisas otros manejan con las luces apagadas entonces dígame a veces la gente dice pero es que los operativos porque es solo contra los motociclistas pues porque los motociclistas lamentablemente somos los mayores infractores los que no tenemos casi SOA los que no tenemos técnico mecánico los que no contamos la moto en buenas condiciones usted ve motos como pocillo de loco sin stop sin direccionales sin espejo con las llantas lisas motos totalmente modificadas armadas con parte de otras motos robadas entonces ¿cómo quiere que no nos plieguen? y aquí los policianos llegan como dicen algunos idiotas que piensan que es que la policía llega es para acorralar a la gente y es que para sacar la prima y para robar más no, como comentan muchos en la página de impacto los policías estos que llegan llegan es ¿a qué? a controlar si usted está bien de papeles si usted tiene el carro y la moto bien ¿quién lo va a partir? a usted ninguno de ellos lo va a partir ninguno de ellos lo va a sancionar pero no falta el que diga que es que José Velázquez se está apoyando los operativos y que la represión contra la gente no es represión esas son las cosas legales ah, que es que se van a atacar la piratería y que le quitan el pan de la boca a la gente no la gente tiene derecho a trabajar en lo que quiera menos en lo ilegal porque ¿cómo le piden? ay Dios mío ayúdame que estoy pasando una situación difícil sí pero le dicen Dios mío ayúdame pero usted hace lo incorrecto hace lo ilegal y hacer piratería es ilegal entiéndanlo y por Dios hagan cuentas usted pueda que en un año le vayan bien pero si usted hace piratería en algún momento lo van a coger le van a cobrar tres veces más la multa le van a cobrar o sea va a pagar casi un millón de pesos en multa va a pagar 270 mil pesos perdón 7 por 3 21 202 mil pesos de patios va a pagar otros 200 320 mil pesos de grúa por Dios piensen que usted puede trabajar muy bien y gana bastante y no nunca lo pescan pero llegará un día en que lo van a pescar y un día que va a perder la moto y va a perder su herramienta de trabajo entonces no hagamos las cosas ilegales y además vea un amigo que comenta ahí o muchas personas que comentan yo tenía una fábrica de zapatos y ahora casi no consigo zapateros porque todos compraron moto y están haciendo piratería otra señora comenta en el facebook también en la página dice José yo tenía una fábrica de confecciones y me tocó acabarla porque no conseguía trabajadoras porque la mayoría de las trabajadoras que tenía renunciaron y están trabajando de motopiratas o sea trabajo si hay lo que pasa es que la gente no quiere sino el mamey andar bonitos en la moto y trabajar y lo más triste es que quieren cobrar lo mismo que una carrera de taxi y eso no es así si hubiera si fueran inteligentes no molestaran a la gente por lo menos quieren cobrar cinco mil pesos por una carrera mínima cuando en una moto si en caso deben pagar dos mil pesos por dios una moto no gasta tanto gasolina ni tienen que pagar SOAT ni seguros entonces a eso llegan los policías de tránsito no llegan a robar a nadie llegan a esa controlar a ponerle orden y no digan que es que José Velázquez que es que apoya y que incita a los ataques contra la gente no yo incito es a que la gente haga las cosas correctas porque Dios me bendice a mí y me ha bendecido y me ha prosperado y tengo carros y tengo motos y tengo cosas porque yo hago las cosas bien hago las cosas correctas yo trato nunca de cometerle una infracción de tránsito de nunca hacerle daño a nadie de nunca estafar a nadie gloria a Dios que me ha bendecido pero no faltan los tontos que comentan que es que llegaron a atracar y a robar y que llegaron a hacer cuadrarlo de diciembre los policías no los policías tienen una misión si usted va legal si usted va bien nunca lo van a molestar vamos con noticias perdónenme que me extendí pero es que estoy arrecho de verdad que estoy arrecho por eso porque es que mucha gente que no entiende parece que fuera de idiota no leen el código de tránsito no leen la ley 1383 el 769 el decreto 1239 no sé que les está pasando por Dios mira este operativo del ejército de Gaula y la fiscalía un momento en que el ejército nacional la fiscalía y la policía bajan del helicóptero a un sujeto un extorsionista alias Walter un guerrillero de Arauca junto con esa guerrillera y otros guerrilleros estaban extorsionando estaban atracando estaban o mejor dicho queriendo robarle la plata de los que otros estaban todos los días de los pobres finqueros de Arauca eran miembros de la FARC los cogieron con fusiles los cogieron con armas con munición con panfletos con volantes con memorias este es el famoso guerrillero alias Walter que fue capturado por el miembro de la fiscalía del ejército pero vamos de una vez si quiere con la nota número 11 o 12 perdón es esa la 12 como cuando estaban haciendo ese operativo allá en Arauca la gente les hizo un ex azonada al ejército y dice que y grabando y que derechos humanos y que no me toque y que me está agrediendo queriendo impedir las capturas de esos terroristas escuchemos ¡Mátalo! 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 y pues a queriendo atentar e impedir la captura del terrorista ese que les acabé de pasar y todos esos otros guerrilleros, vea, y llamando a la gente que venga, 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 escuchen, escuchen. ...haciendo disparos, ahí es donde, después dicen que es que les están violando los derechos humanos porque los soldados o los policías los agarran a culatazos y todo, ah, ¿qué tal eso? ...creíble, pero así tienen tan entrenados los terroristas, los pobres campesinos y afectados algunos y bien por el ejército, escuchen por lo que dice el soldado. ¿Qué es eso? 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 ...que no es eso, soy el defensor de derechos humanos. ...que no es eso, papá, pero usted no colabora. ...que no es eso, mamá, pero usted no colabora. ...con la vida, pero usted no es dinero. ¿Conocés a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. ¡Suscríbete al canal! La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Todos los motociclistas compramos en Santander y Ana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander y Ana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto. Dos al pecho y una arriba. Saludos a los televidentes que a esta hora siempre están con nosotros. Saludos para Sergio Camargo, que cumple hoy años el guardia de seguridad. Su esposa, la señora Osmary Karina, lo saluda y le desea muchas bendiciones, prosperidad y que siga siendo un hombre cumplidor y trabajador, juicioso con toda su familia. Un hombre responsable y un ejemplo de hogar y un buen guardia de seguridad del SENA, que es donde trabaja este muchacho amigo nuestro. Saludos también para Milton López, del parqueadero Solomoto de la 35, que está en la sintonía. En el barrio Santa Fe de Florida Blanca, Javier Romero, que nos encontramos comiendo en Carbonileña Express y que siempre va con su familia, tiene toda su familia en Barranca Bermeja, los saluda también. En el barrio Brisa del Paraíso, Carlina Ramírez. Y también para la niña Joana, Doana y Daniel, que están en la sintonía de Daniel Eduardo. En el barrio Santander, María Luisa Gómez y la señora Hilda Gómez, que nos encontramos allá comiendo pizzas en Pizzería Álvarez. Qué delicia las pizzas en Pizzería Álvarez y mucha gente que nos encontramos que va de toda la ciudad. Vaya usted también, en la calle 32, con carrera 35 frente al Colegio de las Américas. También un saludo en Bogotá, que estuvieron comiendo en Pizzería Álvarez. Brian Gómez y Laura Acevedo, Paola Acevedo. Lo mismo que a los amigos de la Iglesia Adventista, bueno, todos que miren, vea qué delicia ir a comer allá en Pizzería Álvarez. Comieron deliciosos, que todas las pizzas son ricas. Saludo también para los amigos de la Iglesia Adventista, Francisco Londoño y Silvia Romero, que están en la sintonía. Y yo fui a comer hoy, a mi viejo sazón, una deliciosa bandeja paisa. Vea esta bandejita paisa que me comí. ¿Usted no le gustaría comerse una bandeja paisa así, con huevo, con carne molida, con arrocito, con chicharrón riquísimo, con un chicharrón delicioso, con fríjoles, con arepita, con tajada de maduro, con aguacate y ensalada? Vaya usted también, todo eso vale 12 mil pesos nada más la bandeja paisa en el restaurante mi viejo sazón en la Concordia. Allá saludamos a esta pareja de personas y amigos nuestros, que nos tomamos esa foto, con el barrio Los Ángeles, don José Ignacio Hernández y la señora Flora Almeida. Y también saludo para la familia Zambrano Ayala, que estuvieron comiendo en mi viejo sazón en el Quirón, Jonathan Mejía, del barrio San Francisco, Elga Lucía, Jorge Eliezer, Fabián Vargas, Honorio Vargas, Chela Jaime, en Villaluz de Florida Blanca, y Pedro Gerardo Camacho de la Concordia, Julio Cediel, Ermelina o Erlinda, que no entiendo aquí, Armenta, del poblado que estuvieron comiendo también allá en el restaurante mi viejo sazón, fue madre, se volcó una moto. Vamos con noticias, rapidito, esta noticia tiene que ver con Bucaramanga. Ahora, los 50 policías de tránsito que llegaron, señor director de tránsito Germán Torres Prieto, ¿fue que usted los pidió o por qué los pidió, doctor Germán Torres Prieto, director de tránsito de Bucaramanga? Estoy en Bogotá con las directivas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y una de las formas que encontramos es que nos vienen a apoyar y nos van a respaldar con 50 agentes de la Policía Nacional de Tránsito, especializados en tránsito, para hacer campañas por toda la ciudad, con el objetivo de bajar esa siniestralidad y sobre todo en el tema de la mortandad que venimos sufriendo. No solo Bucaramanga, sino todo el país, pero nosotros estamos en este momento en un punto de equilibrio que estamos ya casi superando las cifras del año pasado y eso no puede seguir sucediendo. El año pasado fueron 52 muertos y ahorita ya estamos, para esta época, para septiembre, en 40 y pico de personas fallecidas, pero como vamos podemos llegar y hasta sobrepasar esa cifra y eso no podemos permitirlo y por eso solicité el respaldo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y venimos con una campaña que inicia el lunes con 50 agentes en operativos por todas las comunas de la ciudad, por todas las áreas donde está esta alta siniestralidad. Saludos moteros para más televidentes, bien, director de tránsito, hermano Torres Prieto, mucha accidentalidad, muchos muertos, 101 personas muertas en accidentes de tránsito en toda el área metropolitana, hay que meterle duro porque si no están cumpliendo con la norma, aquí no valen campañas educativas que se han gastado miles de millones de pesos, aquí la gente si no le tocan el bolsillo, si no le quitan el carro o la moto, mire yo aprendí una vez que iba sin chaleco reflectivo y aprendí cuando me pusieron plata, ahí sí me pongo chaleco reflectivo siempre, ¿por qué? porque me sacaron multa, me tocó ir a pagar y fuera de eso hacer un curso, no. Entonces, ¿por qué nos cuesta hacer las cosas correctas, llevar las cosas, la moto en orden, tener los papeles al día y todo? Hay que estar revisando y para que a usted no le pase eso, vaya donde Lucía, porque Lucía es la que le fía, si no tiene todo el SOAD o toda la plata para la revisión técnico mecánica, Lucía es la que le fía, vaya porque allá usted no se exponga un comparendo, le prestan la plata para pagarle el SOAD y pagarle la técnico mecánica, usted a qué número telefónico debe llamar, usted debe llamar al 318, 353, 9966, Lucía es la que le fía, noticias en Pereira, mire está toda la familia que fue capturado, aquí el operativo cuando la policía le cae a una familia que recibía giros en Pereira, esta familia están involucrados los tíos, la abuela, el papá, la mamá, los sobrinos, todo el mundo, ¿por qué? Porque resulta que ellos le enviaban droga a través de mulas, ¿quiénes son las mulas? Pues las que secumen condones llenos de cocaína, abuelos, mujeres bonitas y hasta niños los hacían comer todo eso y lo mandaban para España o maletas con doble fondo, allá recibía la cocaína alias la yegua, más conocido como Carlos Eduard Rendón alias, alias la yegua, perdón, ellos además recibían el dinero que le enviaba alias la yegua por la droga que vendía, lo recibían en pequeñas cantidades, entonces empezaron a sospechar como así que 100 giros para cada persona al año, esto está raro, y no era poquita plata, eran más de 10 mil, de 50 mil, de 40 mil dólares, pues era la plata de la venta de coca, por eso la policía les hizo efectiva la orden de captura a estas personas. Seguimos con noticias, en Ocaña, desde un, ah no, perdón, esto no es en Ocaña, esto es en La Loma, César, este degenerado abuelo estaba violando a una niña en un potrero hasta que lo pescó la comunidad en Peroto, vea el viejo puerco ese. Ni en casa ajena, no, usted respete, no, usted respete a una niña, ¿ah? ¿Por qué no respeta? 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 ¡Ey, por qué no respeta! ¡Ya, ya! Bueno, abuelo degenerado, sin vergüenza, debieran haberlo capado y amarrarle el pájaro a un horquete y mantenerlo ahí, sacarlo a correr, luego pegarle tres patadas para que corra, para que quede pájaro descabezado, así como una espescuesa de gallos. Buenísimo, ¿no? Como la fiesta de los pueblos, espescuesa de gallos, espescuesa de pájaros aquí. Nos seguimos, ¿qué me decía en Antioquia? Hay combates, el ejército guíe por los combates. Mire, estos fueron los combates que desarrolló el Ejército Nacional. Escuchemos el sonido del helicóptero que me encanta. Los soldados se pelean por ir unos a otros. No, yo quiero ir, yo quiero ir al combate, porque ellos saben que a esos combates van a la fija. Y desde el aire ametrallaron todo un campamento guerrillero. También cayeron a asegurar la zona, a rescatar los cadáveres de los guerrilleros. Adelante los cinco segundos, aquí cuando ya aterriza el helicóptero y ya estarán echando, llegando, rastreando el área en donde los soldados encontraron los cadáveres de los guerrilleros que el Ejército había ametrallado, había emboscado, perdón, había embombado, pues, había tirado bombas del aire. Bien por nuestro coloreo Ejército Nacional, que capturaron, pudieron de baja a esos cinco terroristas del Frente 36 de la Parra. Excelente. En Florida Blanca, mire lo que hace esta bestia que maneja una moto. Es que uno se puede llamar de otra manera, qué pena. Pero vea, está parado en plena estación de Metrolínea, por Dios, en pleno separador. Por un lado le pasaban los carros piratas, mire, por ese lado también le pasan motos y carros. Por el lado derecho también le pasaban carros y motos. Los que invaden el candida de Metrolínea, que he generado sinvergüenza por falta de controles de tránsito. Está mal, señor director de tránsito, Ángel Moreno. Yo lo respeto a usted, pero yo no estoy viendo mucha operatividad que digamos. Estoy viendo a usted bien bonito los medios de comunicación, eso sí. Pero mi amigo, que se vea, si no se ve, pues envíeme los videos para que se vea mejor. Pero es que ni la información la mandan siquiera. Bueno, grave, grave por ese lado. Vamos con más noticias. Esto es de Nocaña, ¿no? Donde desde un helicóptero el comandante de la región 5 de Policía, el general Juan Alberto Libreros, y el comandante de la Brigada 30 del Ejército, lanzan volantes en donde ofrecen recompensas a las personas que den información sobre el paradero del niño Cristo José, hijo del alcalde del Carmen, quien en días pasados fue secuestrado por dos hombres en moto y una mujer que se lo llevaron al parecer hacia la zona del Catatumbo. En el Carmen de Ocaña está el alcalde bastante angustiado y están esperando información para que se ganen esos 10 millones de pesos que ofrecen de recompensa que a nadie le cae mal. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535, domicilio, sal 316-495-7686. Taxi Autos Hipercentro, comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. Chipi Chape, la casa del motociclista. Cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos su crédito en 15 minutos. Carrera 18, número 46218. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966. Y en el indicativo, 7, 644-4978 en Bucaramanga. ReadyTec, revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la Carrera 35, número 4896. Teléfono 643-7535, Bucaramanga. Credio Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la Carrera 27, número 4860. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Vamos a saludar a televidentes que están con nosotros. A mi amiga Yaneta Aguilar, que está en la sintonía. Leonardo Peñaranda, José Alexander León Romero. Amén. Por todas las bendiciones que me indica. Jorge Enrique Rivera Gras, que también está en la sintonía. Todas las noches. Muchas gracias a José Luis Gómez, el hombre de Embajador de Cristo. Y al pastor Víctor Mancilla, a todos los de la Iglesia Embajadores de Cristo que están en la sintonía. Leonardo Peñaranda, Rafael Velázquez, desde Candiles. Sandy Maldonado, Andulfo Moreno Ortega. Luis Alfonso Cáceres López. Jorge Enrique Rivera Gras. Ya los saludamos a mi amigo. A Fabián Pedraza, a Alberto Andrade, a Rosalba Romero Martínez, que es fiel sintonía, dice. Alberto Quintanilla también está en la sintonía. José Mil Bendiciones, Fernando Pinto. Desde Florida, de Isiandrea Almeida Ortiz. Don Bernardo Pérez, Don Berna. El hombre fuerte del Club Pulsar Bucaramanga. El presidente, y gloria a Dios, que ya está recuperadito. Me alegra, Don Berna. El Señor lo bendice porque usted es una gran persona, un hombre bueno. También en la sintonía. Daisy, también Caterine Vera Asensio. Carmen Aleida Pavón Gómez. Fiel seguidora de José Velázquez, que no tiene pelos en la lengua para hablar lo que es. Mis bendiciones, Dios te cuidará. Amén, así es. Eso es lo importante, la oración de ustedes. Juan, perdón, Cela, Seab, no sé quién será. Juan Asensio, Juan de Dios, mi amigo. Muchas bendiciones a usted y a su familia. Samuel Vargas. Mis impacto. En la buena, José. Vecto Guzmán Gamboa. Desde Piedecuesta. Pedro Osorio Pinto. Verónica Rosso Blanco. Azul José Velázquez. Dice, Verónica, desde la cumbre. Laura Campi. Campos, Laurita Campos. Tenemos la información de peluquería Barbería Royal, perdón. En la calle 45 subiendo por toda la 45 antes de llegar a la cancha de Campo Hermoso. Ahí está subiendo a mano derecha Barbería Royal. Vaya usted allá. Dígale a esta bella mujer, a Laura Campos, que lo atienda. Porque ella tiene un equipo de barberos expertos en hacer diseños en el cabello. En la calle 45 Primera Occidente. Vea, esa es la Barbería Royal. Subiendo por la calle 45. Saludos. A mi amigo el capitán Richard Guzmán de la Policía Nacional. Y a todos los amigos del cuadrante de Campo Hermoso que están en la sintonía. Igual para Samuel Vargas. Guillermo Alfonso Castellanos Parada. A Nicolás Almeida, que está de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños. Luis Carlos Lucas, de San Juan de Puerto Rico. Como siempre en sintonía. Muchas gracias, Luis Carlos. Vamos con noticias. Noticias, noticias, noticias. De las que no pasan en otros noticieros de Colombia. Aquí nos pasamos. ¿En dónde es esta? En Florida Blanca. El tipo que volvió a robar. El mismo delincuente que robó en la calle 24 con carrera 24. Volvió a robar. Esta vez fue en Florida Blanca en el sector de la soberanía. El tipo es un indeserable. Viola todas las normas de tránsito con una VIVA 115. Se mete en contravida, da la vuelta, va a mirar a la víctima. Y cuando ya la vio, va la señora, mire lo que va a hacer. Es el mismo delincuente este de la moto gris, que hay que bajarlo a la moto. Hay que quemársela y darle un masaje comunitario. Mire, ahí se mete. Y a la señora llega ahí. ¡Paja! La que vio ahí, se mete en contravida, se mete cerca a la tumba y le roba el bolso. Fue grabado gracias a cámaras de seguridad de la norma Lancera, que usted puede poner de vigilancia en su casa. Esto fue grabado con todas esas cámaras. Vea, aquí se ve la fotografía en el círculo rojo cuando la robó. Cuando le dio la vuelta aquí en el video. Hay otras fotografías de cuando robó también en la carrera 24. Mire, el miserable se mete, pero en contravía se viene y roba. Mire, es una moto VIVAX. 115, color glis plateado. Mire la foto, Margarita. Ahí está, ¿cierto? Cuando roba. Y ahora le vamos a mirar la foto. Ahí cuando roba se mete en contravía. Ya saben ustedes que cuando siempre que vea un motociclista en contravía o por un andén, diga, este es un delincuente, este es un rata. Cuando se pase un separador, diga lo mismo, este es un delincuente. Hay que tener cuidado, sospeche, llame a la policía, reporte la placa, mire la marca de la moto, el color, mire todo. Porque todos los motociclistas que cometen una infracción de tránsito se meten en contravía, se van por un andén mínimo, es un delincuente. Tenga muchísimo cuidado. Vamos con esta noticia. En Pasto, 34 delincuentes que traficaban con droga fueron capturados y 39 allanamientos. Aquí cuando la policía realizó ese gigantesco operativo. Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, con más de 400 uniformados, dio un duro golpe al microtráfico, allanando simultáneamente 39 viviendas ubicadas en las 12 comunas de la ciudad donde se almacenaba, dosificaba, distribuía y se vendía en estupefacía. Este es el operativo más grande registrado en la ciudad de Pasto, donde se logró obtener resultados operativos importantes, como la captura de 34 personas, la incautación de 9.398 gramos de estupefacientes, 62 celulares, la incautación de 73 cartuchos de diferentes calibres y cerca de 8 millones de pesos en efectivo. La Policía Nacional afecta de manera directa la cadena de distribución de los estupefacientes. Esto dentro de lo denominado todos contra las zonas de miedo que ha determinado el Gobierno Nacional, era una ofensiva contra los jíbaros y en esta ocasión acá en la ciudad de Pasto. Muy bien, general, excelente la felicitación para estos hombres oficiales de nuestra Policía Nacional que hacen un buen trabajo operativo en contra de los que consumen droga. Hay una feria del calzado muy importante, la feria del calzado en la central de Abastos de Bucaramanga. Aprovechen esta importantísima oportunidad la próxima remana, 18, 19 y 20 de octubre. Previncúrese usted también y vaya, si quiere usted los mejores precios a precios de mayoristas. No van a vender precios a precios de los almacenes, no van a vender zapatos del estreno de diciembre. Vaya y lo compre en la feria del calzado en la central de Abastos, 18, 19 y 20 de octubre. Aprovechen los mejores precios y la calidad en calzado de marraconería, precios de fábrica, lanzamiento de colección de fin de año. Hay descuentos especiales para mayoristas desde las 2 de la mañana, o mejor dicho, hasta mediodía. Van a atender desde las 2 de la mañana empieza en la central de Abastos de la Feria de Calzado para los que quieren ir a comprar calzado, iniciar el negocio y tener una rentica para diciembre. Y no se le olvide que también en Bucaramanga hay una importante empresa, Innovación y Diseños, que tiene todo lo que usted necesita para su empresa. Hay una promoción grandísima, Innovación y Diseños Metálicos en la calle 48 con carrera 26 y 27, subiendo de la mano derecha, en el nuevo barrio Sotomayor usted encuentra muebles para restaurantes, para cafetería, para oficina, para colectividad, para peluquería, para el spa, para el hogar, para el café. Hay bar, sillas para bar, hay sillas giratorias, lavacabezas, importadores directos y punto de fábrica. Vaya diga que hay parte de José Velázquez de Impacto en Innovación y Diseños, Innovaciones. Pregunte por mi amigo Didier, muebles para que usted tenga todo tipo de negocio o en el hogar. Ahora, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión Leonardo y Margarita estuvo de cumpleaños. Yo la invité a comer a mi viejo sazón y a Carbón y Leña Express. En mi viejo sazón ella pidió un plato típico sanzanderiano, no sé porque a ella le gusta lo mejorcito que comió de lo mejor. Y en Carbón y Leña Express se comió una hamburguesa carnívora o ranchera, yo no sé, a mí me gusta la ranchera, pero es que allá hay que ir a comer, en Carbón y Leña Express. Y después la vamos a llevar a comer a la cazuela de Roger para que se coma una cazuela de mariscos o que desde 9 mil pesos allá haya cazuela de mariscos todos los días. Y hay sancocho trifásico también desde 9 mil pesos para que usted vaya a almorzar en la calle 54, cazuela de Roger, diagonal a pasajes de Copetrán. La cazuela de Roger, sancocho trifásico medio vale 14 mil pesos. Y el, un medio, hay chiquitico también de 9 mil pesos. Y hay otro sancocho submarino que vale 30 mil pero que comen 4. Señoras y señores, gracias. Dios les bendiga. José Velázquez, con Álvaro Quique, Delgado Galvis, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, les decimos muchas bendiciones. Que tengan feliz noche en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos, motero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. 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 Gracias.